Cuarta carrera del campeonato mundial 3. Al igual que a la vida de Gary la llaman... El sumidero. ¿Te acabas de chocar los cinco a ti mismo? Desde luego. ¡Ya! ¡Ve, Bif, está! ¿O Nato ha apretado el botón equivocado o le gusta lanzar disparos de advertencia? ¡Eh! Mientras vuelen cosas, por mí está bien. ¡Piloto! ¡Piloto para correr! ¡Piloto para correr! ¡Hala! ¡Mucho cuidado! ¡Momba de salta! ¡No! ¡Me un poco más rápido! ¡Piloto para correr! ¡Piloto para correr! ¡Piloto para correr! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Piloto para correr! ¡Mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y parece que Tak sabe usar ese sumidero, por desgracia para su rival. ¡Gracias!